... ... Tiro compartido aparte de los dos goles que hizo el equipo local del Milón de Verso que termina llevando tres puntos después de dos derrotas, hubo cosas interesantes, ¿no? Primero la lluvia, el partido fue suspendido a los 38 minutos del primer tiempo y llega el inicio del primer golpe de repente de reaño que pega el Moreno y acá aparece el primer gol, un tiro de esquina, pega mucho la pelota en rentería que termina habilitando muy bien a Pajoy, que es uno de los goleadores del campeonato y este ahí no te perdona, siempre va a ganar en gol. Llega a cerrar tarde Quina, me parece que Quina lo pierde un poquito en la marca y aparece Pajoy para marcarlo 1 a 0. Y el segundo gol es un golazo, se lo dejo a José porque Sánchez acompaña ahí. La combinación realmente estupenda, los dos prácticamente se hicieron dueño del partido durante este segundo tiempo, si bien es cierto un poquito desordenado el juego pero que UTC adelantó más su línea y pudo estar durante todo el segundo tiempo con mayores posibilidades de un empate. Tuvo más, me parece que en el segundo tiempo quizás el tema del campo que fue un aliado más para los dos por momento, que por momento se le pará la pelota por momento se la lleva muy bien Quina y esta, encuentra a rentería y esta viene la lesión de Banana, en esta jugada viene la lesión de Banana. Rentería se recupera pero el arquero termina pidiendo, después de esa jugada termina pidiendo el cambio. En esta excelente etapa está muy buena de Rayan Salazar y Banana. Y después de esto pide el cambio el arquero y aparece Johnny Vega que fue otro arquero que entró por Banana Ruiz y Johnny Vega le dio la seguridad que necesitaba este equipo de la Unión Comercio porque el UTC fue a intentar adelantar las líneas, quiso descontar pero apareció la importancia del arquero Johnny Vega.